Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y estoy contigo el día de hoy. Bueno, pues estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde Fernanda Islas Boutique. Y bueno, pues se los voy a demostrar con esta imagen que no, no es una fotografía, no es una imagen congelada, ¿no? Bueno, es más, ahora mismo, a ver, Zahara, buenos días. Mientras tú dices los buenos días, yo voy a saludar. Ok, bueno, pues espero que en este martes recuerden que hoy comienzan las pláticas con contenido interés. Ahí está. ¿Y por qué no estamos en vivo si tenemos una cámara? Pues porque solamente, solamente el día de hoy se le dio la gana venir a trabajar a esta imagen, a esta cámara que estábamos viendo hace un momento. Y bueno, pues es la cámara que toma las cartas, es la cámara que nos ayuda a, este, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Mercurio Retrógrado y sus travesuras. ¿Sabes qué? O sea, ya llega el momento en el que Mercurio Retrógrado empieza a hacer estragos en mí. Pero ya va a salir, ¿no? Y yo ya no sé qué hacer con Mercurio Retrógrado. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que está ahorita precisamente transitando sobre lo que es el signo de escorpión. Y bueno, pues precisamente en este instante, pues nos está trayendo a los escorpiones, creo, y a muchas otras personas, muchos, muchos problemas. Así que tomen sus precauciones porque no vaya a ser que Mercurio, este, pues le haga ver su suerte, ¿verdad? Entonces, mejor tome todas las precauciones que sean necesarias. Y bueno, aquí vamos a poner esta imagen de fondo para que usted vea que sí estamos transmitiendo en vivo. Esta cámara, a pesar de que la imagen se ve muy bonita, Sahara, de todas las cámaras que tenemos es la peor. Así es, es la más viejita, la menos evolucionada. Sí, 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 no, no, pero es una cosa que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo yo decir? Estamos aquí transmitiendo y, bueno, pues muy contentos, muy felices, pero también tenemos, también tenemos un hashtag porque tenemos regalo, eso sí. Hoy tengo un hashtag, soy creativo cuando Mercurio me pone en estas situaciones. Sí, a ver, hashtag Sahara, soy creativo cuando. Soy creativo cuando, cuando estoy despierta. Bueno, está dormida. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pues está bien. ¿Y cuál es el regalo para el día de hoy? El regalo para el día de hoy, bueno, pues ahí se lo muestro. Son estos fantásticos dijes, uno de estos tres dijes que le voy a mostrar. Ya los tenemos, ya los tenemos completamente en vivo. Ahí está, es un dije de plata, en este caso es un dije mandala. Y están hermosos, Sahara, hermosos. La verdad, sí. De verdad, muy, muy bonitos. Y acaban de llegar, llegaron ya el día de ayer, ya están listos para la entrega para todas aquellas personas que estuvieron buscándolos en preventa. Esta moneda, esta moneda me encanta. Yo ayer le puse una de estas monedas a mis llaves. Ajá. Porque eso es un dije bastante, bastante grande. Es como para caballero, es, es, es como para un hombre. Así es. Y entonces tiene los cuatro símbolos de prosperidad. Y también está este dije de espiral que está padrísimo, hermoso. Me encantó. Definitivamente esta colección de dijes está increíble. Y el de mandala me decía ayer, Gary, oye, ¿sabes qué? Pero pues ese, como que también lo podemos usar las mujeres. A mí se me hace un poco pesado para mí. A mí no me gusta que nada me pese en el cuello. Pero definitivamente, pues cada quien, cada quien con su gusto, cada quien puede elegir si le gusta o no. Este, pues cualquiera de estos, estos tres dijes que hoy te puedes llevar uno de ellos fácilmente. ¿Cómo? Pues con el hashtag soy creativo cuándo. Y estos dijes quedaron valuados en, hay uno de 8.99, otro de 6.99 y otro de 7.99. Hay de 8.99, 7.99 y 6.99. Son fantásticos para los adolescentes, para todos los jovencitos que de repente dicen, no, ¿sabes qué? Yo no me quiero poner nada extraño, nada raro, dame ese. ¿Sí? ¿No te ha pasado que de pronto, sobre todo, sabes cuál? El último, el de espiral, les gusta muchísimo a los chavos. Así es. Muchísimo. Bueno, y saludo a la gente que en este momento está con nosotros, saludando a la gente en este preciso instante. Vamos a saludar a quienes andan por aquí. Saludos a Gloria, a Patti, a Yeidy, también a Luna, también a Diana que está por aquí, a Cris, Angélica, a Sandy, a Tocha, a Rubisha, a Karen, a María, a Tizoc, a Elena, a Lulu, a Erika, a Rubisha, a Briseño Roche, a Elsie, a Yasumi, a Londra, a Dulce María, a Emanuel Tadeo. Fíjate, Emanuel Tadeo me dice, un poco ausente por el trabajo, pero siempre pendiente de tus publicaciones, Fer. Muchas gracias, Emanuel, de verdad, un fuerte abrazo. También a Landy, a Solecito, por ahí está mi papá, Daniel Islas, ese es mi papá. Oso también, está Patito, está Dani, también Jenny Paredes. Bueno, muchas gracias a todos los que ya se están conectando en este momento. Hoy vamos a estar platicando acerca de cosas interesantes, vamos a tener algunos temas interesantes. Te recuerdo que soy Fernanda Islas y que estamos transmitiendo desde Fernanda Islas Boutique. Por cierto, también te recuerdo que estamos trabajando en horario corrido todos estos días, Sahara, ¿verdad? Así es, ayer inauguramos el nuevo horario corrido y bueno, pues usted puede... Desde el viernes. Bueno, desde el viernes. Yo no sé si tú no viniste a trabajar el viernes, pero yo sí. Es verdad. ¿Qué quiere decir el horario corrido? Que no cerramos, no cerramos para el tiempo de la comida. Y esto es muy gratificante porque muchas personas vienen en ese horario justamente, vienen en ese horario y esto hace que la gente pueda aprovechar de una u otra manera, pues un poco más todo lo que pasa en torno a Fernanda Islas Boutique. Así que bueno, se vale que usted nos visite en este nuevo horario corrido. Y bueno, si tú quieres una cita, recuerda que puedes hacerla directamente al 9-38-0502 o venir directo a nuestras instalaciones aquí en Fernanda Islas Boutique. Está súper interesante. Bueno, vamos a iniciar. Si te parece bien, Sahara, hoy tengo un video que presentarte. Ok. Tengo un cochinito que voy a romper. Mira nada más ese cochinín. Ahí está mi cochinito. Nohoch cochino. Así es. Me lo regalaron hace años, todavía no está lleno, hace dos años me lo regalaron. Confieso que todavía no está lleno. Ay, nos perdimos, nos perdimos. Oye, pero está demasiado bonito, ¿por qué lo vas a romper? Porque es el año del cerdito, es el año del cerdo de tierra. Y justamente me gusta mucho este cochinito porque dentro de las cosas que tiene es que es un cochino de barro. Entonces, pues tiene todas las características del cochino de tierra. Pero, desafortunadamente, en el año del cerdito, en el año del cerdito y justamente el cerdito de tierra, pues lo que menos debes de tener es precisamente una alcancía de cochino. Mira, yo calculo que va este cochino en tres cuartos. Yo había querido, me había dado a la tarea de precisamente, pues asegurarme que este cochino, que este cochino tuviese, pues no sé, estuviese lleno para este año, para poder romperlo. Y dije, bueno, el siguiente año es el año del cerdo. Yo soy cerdo por día y soy cerdo por año. Y entonces dije, bueno, seguramente en ese momento voy a tener la oportunidad de, no sé, irme de viaje con todo lo que haya yo ahorrado o comprarme algo que me haya gustado de mucho tiempo. Y bueno, pues lo que pasa en este instante es que no pude llenarlo. No tengo idea cuánto tenga. La verdad es que no tengo idea todavía cuánto vaya a tener este cochinito. Pero pues hay que darse la tarea de romperlo. Y si tú, si tú todavía no te das a la tarea de romper tu cochinito, pues es el momento adecuado, Sahara. Es el momento, el tiempo adecuado para poder realizar la ruptura del cochinito. Porque sí es importante que recordemos que en este año, en este año del cerdo, pues en este año del cerdo vamos a tener características muy importantes que llevar al cabo con relación a los cerditos. Entonces, este cochinito que tanto ven aquí, que me gustó y que, por cierto, agradezco mucho, me lo regaló, me lo regalaron, creo que en un cumpleaños, no sé si ustedes o la tía Elsa, pero pues este cochinito yucateco, pues se va a ir muy pronto. El fin de semana llegó a su fin, ese cerdito. Así que, bueno, ¿y esto por qué? Pues porque, como ya te decía, las características de este año son muy particulares. Recuerda que el próximo viernes vamos a estar hablando acerca de la fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento es el dato más importante, pues es la base sobre la cual se puede predecir el destino y suerte de una persona. Esto marca, Sahara, que la fecha de nacimiento sea realmente trascendental e importante cuando estamos hablando en cuestiones de Feng Shui de suerte. Pero este año, 2019, por primera vez, me voy a dar a la tarea de desmenuzarlo como si fuera quesillo de Oaxaca. No, como si fuera pavo del que le ponen al panucho allá en Santiago. Ok. Que lo desmenuzan, que queda verdaderamente hilitos. Hilitos, ¿para qué rinda? Para 400 personas una pechuga de pavo. Así lo vamos a desmenuzar y te vamos a contar por qué es tan importante esta fecha de nacimiento. Recuerda que el próximo viernes, como ya habíamos quedado, tenemos un especial acerca de esto, de cómo va a venir de acuerdo a tu fecha de nacimiento, a tus cuatro pilares, pues el año del cerdo. Vamos a ir haciendo cuatro viernes especiales, espero que me... Son tres, tres viernes especiales, en un solo día veremos dos, porque nos quedan... Sí son... A ver, déjame checar el calendario. Chequemos calendario en este momento y veamos cuántos viernes nos quedan. Nos queda el 8, el 15, el... Ah, no, sí, mira, sí nos alcanza el 8, el 15... No, ese es el sábado, pero el viernes 7, 14, 21 y 28 nos alcanza perfecto. El día 28 es el Día de los Santos Inocentes, pero también ese día vamos a tener transmisión especial acerca de estos cuatro pilares, así que nos alcanza perfecto. Y hoy, por supuesto, hoy en la plática que tenemos en punto de las 8 de la noche, vamos a estar comentando, vamos a estar hablando un poco de estos antecedentes. Claro, no les voy a dar todos los detalles, porque para eso vamos a tener esta transmisión con imágenes y todo, pero hoy en la noche, los martes, recuerda que son de recetas de Feng Shui y de astrología, en nuestros martes de plática, y yo te espero, te espero para que vengas, es completamente gratis, completamente gratis, cómo podemos realizar esta plática. Afortunadamente hay muchísima gente que se ha dado a la tarea de venir todos los martes, hay gente que viene nada más cuando hacemos regalos o cosas especiales, pero no importa. Bien por ellos. Con uno que venga es más que suficiente, y bueno, creo que muchos también están ocupados haciendo otras cosas, pero nosotros aquí te hacemos la invitación, la invitación queda abierta. Y ahora sí, llegó el momento, ¿saben de qué? De qué. De predicciones, recuerden que el hashtag que estamos utilizando el día de hoy, soy creativo cuándo, tan tarán, soy creativo cuándo. Vamos a ver quiénes están en este momento, pues ya necesitando sus predicciones. Entonces, vámonos con la primera persona que haya puesto el hashtag, y dice por aquí, aquí está la primera, Luna Calderón es la primera, felicidades Luna, que además es un fan destacado. Los fans destacados son aquellos que participan en todas tus transmisiones, o como Sahara. Así es que comentan bastante, que también comparten, y obviamente los fans destacados, pues son los que como que tienen, la página les da como prioridad. Con razón me salen puros fans destacados al momento de llevar el sorteo. Son los primeros que salen ahí, o sea, como que Facebook les da preferencia. Entonces, para ser un fan destacado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner muchos comentarios. Poner muchos comentarios, obviamente diferentes, porque si usted repite lo mismo, pues ya sabes, Facebook te suspende. Ahí está. Entonces, dice por aquí, soy creativo cuando quiero decorar. Sí, oye, qué padre. Recuerden, las luces es lo prioritario en esta temporada. Y bueno, aquí en Fernández Las Boutique, lento pero seguro, ahí vamos poniéndole luces. Pero además, ¿sabes qué? Puedes dejar las luces de decoración de tu casa, no nada más el mes de diciembre, también déjalas en enero, porque el año chino entra hasta el tiempo de... Entrará el próximo 4 de febrero, para nosotros, 5 de febrero para los chinos. Recuerden que llevamos 12 horas de diferencia casi. Y bueno, dice, soy creativo cuando quiero decorar 12 de noviembre de 1979, una predicción en general para el 2019. Ándale, esta no quiso para hoy, quiso para todo el 2019. Ella tiene aspectos bastante positivos, bastante creativos, en los cuales pues te encuentras en circunstancias y situaciones muy favorecidas para mejorar principalmente lo que tiene que ver con tu integridad física, con tu capacidad de interacción con los demás. A pesar de que hay ciertas cosas que te hacen sentir un poco acomplejada en algunos aspectos físicos, que no te sientes lo suficientemente guapa, que no entiendo, realmente no entiendo por qué no te podrías sentir lo suficientemente guapa. Bueno, pues veo aquí marcado que hay un tiempo fantástico. El próximo año 2019 trae para ti algunas sorpresas relacionadas con miembros de la familia. O sea, que si estás buscando embarazarte, podría ser un año genial. Dice, soy creativo cuando se necesita 11 de diciembre de 1977 con el 29 de octubre del 78 en el amor compromiso. Gracias, bendiciones. Oye, por cierto, aquí dice compromiso con anillo. Me pone la imagen de un anillo y me pone un signo de interrogación como diciendo, ¿habrá compromiso realmente? ¿Va a querer comprometerse? Bueno, pues veo aquí marcado que definitivo, definitivo que el compromiso va más allá de dar simple y sencillamente el anillo, porque lo que, como que lo veo que tiene un poco de miedo a la responsabilidad o a que se acabe el encanto de la relación, el encanto del amor, el encanto de las situaciones que pudieran estarse viviendo en poco tiempo. Así que creo que eso es básicamente lo que lo trae de cabeza. Saludo también a mi amigo Phoenix Edward Halliwell. Oye, antes, amigo, solías ganarte todos los premios. Ahora ni siquiera, ni siquiera sé de ti más que de vez en cuando. Ya lo desbancaron. Sí, dice por aquí Tizok. Dice, soy creativo cuando escucho música. 15 de mayo de 1972. Hombre, en la economía, tu situación económica da un vuelco, pero antes vas a estar, antes de cubrir ciertos aspectos que te tienen un tanto angustiado, vas a estar pues pagando a alguien que le debes en secreto. O sea, que como que por ahí nadie sabe, nadie supo que tú andas teniendo algunos compromisos en secreto. Vámonos con la última de las predicciones y después entramos con horóscopos. Dice, soy creativa cuando algo me ha inspirado como esta temporada que inicia. Soy del primero de diciembre de 1976 en lo general. Las cuestiones generales, wow, con viajes, con situaciones muy positivas, con buen humor, con mucha alegría, con cambios que tienen que ver con situaciones de tu cuerpo físico, con mejoras en circunstancias de tipo económico. Bueno, la verdad es que te va a ir súper bien en esta temporada y de verdad yo espero que tú, que tú lo aproveches, que tú lo aproveches como debe de ser. Y ahora nos vamos directamente con los horóscopos. Iniciemos. ¿Estás lista para los horóscopos, Sahara? Así es. Vamos a iniciar el día de hoy entonces directamente con el primer signo. Aquí viene ya Aries. Te encuentras en un gran momento para contar con tus ideas y los sueños que has proyectado desde hace tiempo. Tienes planes ambiciosos, estás entendiendo que la vida te puede propiciar momentos increíbles a partir de ahora. Tendrás que ser lo suficientemente astuto para no dejar que nadie intervenga en tus planes, principalmente ahora que la luna se encuentra transitando por el signo de Libra y esto te vuelve mucho más equitativo. Tauro, con Mercurio transitando ya por tu signo opuesto, escorpión. Será muy importante que te fijes cuáles son las comunicaciones que estás llevando al cabo con personas que quizás te resulte difícil cuidar tu expresión verbal. Ahí vas a andar con tus palabrotas, Tauro. Te voy a hacer un reto, Sahara, como el de mi hijo. 50 pesos por cada mala palabra que digas. Ok. Reflexiona en la manera como estás diciendo las cosas y a quién se las dices antes de dar un paso hacia adelante, pues después no habrá mucho que puedas negociar cuando hayas abierto la boca de manera intempestiva. Géminis, con tu regente Mercurio transitando por un signo muy intenso y profundo, deberás de pensar muy bien en tus palabras antes de abrir la boca. Será importante también que no juzgues ni te precipites en tus opiniones ya que puedes cometer errores. Así que mejor esperar a tener todos los datos verificados antes de ser juzgado como indiscreto o el mentiroso que otras personas piensan que podrías llegar a ser. Uy. Uy, 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 fuertes declaraciones, Géminis. ¡Nos vamos con cáncer! Cuida tus vehículos, aparatos electrónicos y sistemas de electrificación y todo lo relacionado con el planeta Mercurio. Pues ya que ahora está en un signo de tu mismo elemento, puede causar un choque intempestivo y fuertemente vinculado directamente hacia temas sensibles de tu personalidad. Trata de poner atención en todo momento en aquellos pequeños detalles para evitar distracciones que te lleven a alguna circunstancia negativa. Leo, este es un día memorable para empezar a hacer planes que te lleven a ejecutar aquellas acciones directas que harán que tengas un extraordinario fin de año. Tus proyectos pueden ser visionarios si son comprendidos de una forma cabal y llevados al cabo a paso a paso, para lo cual necesitas una extraordinaria organización y la disciplina que el momento amerita. Si fuera algo sencillo, entonces no habría problema, pero tus planes se muestran muy ambiciosos. ¡Uy! Virgo, con tu regente Mercurio en tránsito todavía retrógrado, en un signo de agua muy intenso, puedes sentirte poco afortunado en el momento de abrir la boca. La inteligencia, tu inteligencia es muy extensa y amplia, pero sueles cometer errores de indiscreciones que no llevan a nada bueno. Bueno, trata de hacer negociaciones en papel y no solo con palabras. Recuerda que se las lleva el viento con mucha facilidad y más en esta temporada. Libra, ahora que la luna transita por tu signo, te sientes muy emotivo y feliz y con ganas de hacer cosas totalmente a tu modo, pero el tránsito de tu regente por un signo de agua también donde se encuentra el planeta Mercurio. O sea, el tránsito de tu regente Venus, recuerda que está en el mismo signo donde está Mercurio, está dejándote algunas dudas en relación a tus situaciones personales más cercanas. No es el mejor momento para hablar de temas álgidos con quien representa una figura importante en tu vida. Y llegó Scorpión, los detalles en este momento están emanando directamente desde tu corazón. Pueden ser controversiales. A ello, súmale que te encuentras en un plan cerrado para comunicarte con otros debido al tránsito retrógrado de Mercurio por tu signo. Convendrá estar atento a todos los pequeños detalles que están circulando en torno y no llegar a conclusiones precipitadas que podrían dirigirte a un camino completamente opuesto al que estabas llevando. Sagitario, te encuentras buscando aquellas respuestas que no has encontrado hasta ahora. Los tránsitos astrales no te favorecen, pero continúas queriendo llevar hasta sus últimas consecuencias todo lo que traes en la cabeza. Este es un tiempo en el que te invitan a distinguir entre lo verdadero y lo falso, por lo que debes de tener mucho cuidado con los idealismos que tengas puestos sobre otras personas que quizás no cumplan ya con tus expectativas. Capricornio, deberás de orientar bien tus energías para no desperdiciar tu tiempo y enfocarte en aquello que te haga tener resultados a muy corto plazo. Hay algunas situaciones que están saliendo de tu control y te sientes tentado a buscar ayuda y apoyo en quien puede darte una solución mágica, pero ten cuidado, no todo lo que brille es oro y fácilmente podrías contarle tus intimidades a quien no sabría quedarse callado. Uy, 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 ¿quieres enterarte de algo? Cuéntaselo, cuéntaselo, Capricornio. Bueno, vámonos con Acuario. Sé prudente ahora con tus comentarios, pues podrías ser auténticamente honesto y muy directo, lo cual terminaría hiriendo los sentimientos de quien menos pretendes lastimar. La relación con tu familia en este periodo será principalmente de tensión si pretendes dominar a cada una de las decisiones que ellos hayan tomado. Si trabajas sobre la flexibilidad, obtendrás mejores resultados. Cerramos este bloque con el signo de Pisces. No hay una fórmula exacta ni perfecta para realizar una buena combinación económica y sentimental, pero estás intentando lo mejor posible para obtener mayores resultados. Este día te lleva a ver las cosas con claridad y encontrar objetivos comunes con personas con las cuales hace tiempo que no tenías absolutamente nada que te uniera. Una nueva relación emocional se observa en tu panorama en muy poco tiempo. Recuerda que tenemos consultas de tres preguntas gratis para ti. Lo único que tienes que hacer es venir, venir, venir a Fernández Las Boutiques. ¿En qué horario? Bueno, es muy sencillo. Sahara, ¿cuáles son nuestros horarios estelares ahora? Estamos desde las nueve y media hasta las siete de la noche en horario corrido. Bueno, pero hoy tenemos martes de plática, así que estaremos aquí consultando hasta las siete de la noche. Pero la plática empieza a las ocho, así que te puedes quedar, tomar un tecito, hacer algunas cosas aquí con nosotros y después entrarte de los pormenores que tiene este tiempo que es bastante, bastante, bastante intenso. Muy, muy intenso. Te recuerdo también que estamos en una temporada de limpieza energética que empieza del quince al treinta y uno. No, fíjate que aquí cometí un error y hasta ahorita solo una persona me lo ha dicho. ¿Qué será? Ahora sí que busca el error en esta imagen. Tin, tin, tin. Temporada de limpieza energética del quince al treinta y uno de diciembre del cero ocho. En lugar de poner del dos mil dieciocho. Pero ¿sabes qué? Cualquiera diría, lo hice a propósito para ver si estabas pendiente. En realidad no, pero solo una persona me ha comentado acerca de esto. Esto quiere decir que a veces vemos y no leemos. Exactamente. Bueno, en esta temporada de limpieza energética, recuerda que tienes que enfatizar algunos pequeños detalles, Sahara. ¿Como cuáles? Pues hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué deberías de realizar esta limpieza energética? Pues por muchas razones, por muchísimas razones, pero una de las principales suele ser porque vas a eliminar las energías negativas que están ahí estancadas y que de alguna manera, pues a veces con el paso del tiempo no nos damos cuenta que están ahí. No nos damos cuenta que nos están, pues de alguna manera asediando y nos están estorbando en el camino. Y fíjate, una de las energías negativas que tenemos, pues más fuertes, es precisamente cuando la gente es chismosa con nosotros. Esta imagen me encantó. No, no la pude dejar de poner. Ayer me la encontré en el Twitter y fíjate, en United Kingdom, que es Inglaterra, hay cámaras que observan lo que la población hace. Sí. En Estados Unidos hay cámaras que observan lo que la población hace, pero nosotros en México tenemos vecinos. Sí, si quieres saber qué pasó en tu casa, pregúntale a la vecina nada más. Sí, discreta o indiscretamente, pero tenemos las mejores cámaras y además con resultados instantáneos en Facebook. Así es. Me encanta ver cuando la gente en Facebook publica lo que la vecina está haciendo. O sea, no, nunca lo he visto. Yo no sé si es una tendencia, pero últimamente se está poniendo muy de moda. ¡Qué horrible! Sí, qué horrible, pero además recuerda, Mercurio está retrógrado y si te das cuenta, los horóscopos de hoy estuvieron muy enfocados a ello. Sí, voy a subir mi muro. ¡No, no sirve que subas tu muro! Porque hay una nueva modalidad. Ahora el vecino agarra el stick, ¿cómo se llama? El palito este que le ponen para la selfie stick. Sí, ajá, el selfie stick. Y en ese momento inicia el video y lo pone por arriba de su barda. Y entonces se sube, obviamente, como en tres o cuatro banquitos. Y puede ver, así grabaron lo que estaba haciendo una muchacha. No, no, no. En las redes sociales te puedes encontrar de todo. Y recuerden que ahora que con estos tránsitos astrales, pues es muy propicio que la gente esté más chismosa. Yo, por eso, mejor, mira, me pongo mis protecciones. De estas tres, que una vez hice una encuesta, decidí quedarme con las tres, las voy alternando. Un día me pongo una, otro día me pongo otra. Y a veces cuando sé que voy a ir a una reunión social, pues me pongo las tres. Sí, por si está la tía Chuchis que es tan linda. La tía Chuchis que nunca falta. Bueno, entonces, de todo eso tenemos que limpiar nuestras energías. Porque si tú no lo crees, estas energías van directamente encima de ti y se presentan de forma a veces un tanto errática. La gente no se da cuenta, no se da cuenta que este tipo de energías suele ser sumamente complicado para manejar en la casa. Pero te acuerdas que ya estuvimos hablando acerca de cómo realizar esta limpieza energética. Así es. Bueno, toda esta limpieza energética deberás de realizarla a más tardar entre el 15 y el 31 para que tengas un excelente 2019. El año del cerdo va a traer muchas circunstancias, muchas situaciones en las cuales tú puedes sentir que las cosas quizás no te estén favoreciendo en cuestiones energéticas de manera rápida. Pero lo que sí te va a pasar es que recuerda que en este año del cerdo, pues vamos a iniciar con el pie derecho, sobre todo para aquellas personas que ya traen kilos de más. Ok. Hay que tener mucho cuidado con lo que ahorita comas, Sahara, porque todo lo que tú llegues a acumular se va a multiplicar por dos. Sí, por dos. Por dos se va a multiplicar ahora que tú estés entrando en lo que será el próximo año del cerdo. Que si bien entra hasta el 4 de febrero, vamos a empezar a sentir esta energía indiscutiblemente desde los primeros días y principalmente dos meses antes. ¿Y qué día es hoy? Dos meses antes. Cuatro de diciembre, exactamente. Entonces, a partir de hoy queda inaugurada oficialmente las energías que ya se empiezan a sentir fuerte, fuerte y sensiblemente en incremento del cerdo del 2019. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cuándo puedo empezar a usar mis protecciones? ¿Cuándo puedo ponerme ya todas mis pulseras? Bueno, pues desde hoy, desde hoy mismo, yo te recomendaría que empieces a utilizar tus protecciones, la que más te guste, la que más te agrade, la que más te haga feliz. Todas, todas y cada una de las protecciones que tengas que sean consagradas, que hayan sido consagradas para este año. Bueno, pues vale la pena que empecemos a utilizarlas, Sahara, porque en serio, en serio que las vamos a estar necesitando. ¿Te acuerdas de cómo venían estas fabulosas pulseras y los anillos y todo lo que estuvimos utilizando en los años anteriores? Bueno, pues estos ya empiezan a perder vigencia desde ahora mismo. También es un momento muy importante para que tú ya tengas puesto lo que es la energía de tus protecciones de casa. Y recuerda que de esto vamos a estar platicando a lo largo de las siguientes semanas. Bueno, es importantísimo que el cristal chacrático ya lo hayas reubicado hacia las zonas que hemos comentado. Si tienes alguna duda, si tú tienes alguna duda de cómo debes de ubicar estos cristales, pues puedes venir y hacer tres preguntas gratis que no necesariamente tienen que ser con el tarot. También pueden, puedo decirte dónde, con estas tres preguntas puedo decirte dónde vas a ubicar este cristal chacrático. Por ejemplo, me traes un croquis de tu casa y ahí lo podemos ver. Es muy importante también recalcar que hay que marcar dónde está el norte con una brújula. Hay unas aplicaciones ahora en los teléfonos que te marcan, tienen una brújula, te pueden marcar el norte, porque de repente, como tú dices, dices que la carretera de progreso está por allá, entonces el norte está allá. Así es, así es. Sobre todo tomando en cuenta que tenemos algo que en este momento les voy a revelar. Les voy a platicar algo que es importante e interesante. ¿Te acuerdas que cada año sacamos un esquema de cómo van a estar las energías? Así es, el famoso cuadrado. Así es, y en esta ocasión, fíjate cómo queda el inicio del año, queda con el número ocho, la estrella número ocho al centro. Esos también se pueden relacionar con los números cuatro. Aquí hay que fijarse que el cinco amarillo, que es la estrella más difícil del año, queda en el sur oeste, lo cual llevará a ejercer compromisos muy fuertes a las personas, quiere decir que muchos van a entrar en matrimonio, y otros, pues otros van a estar divorciándose también. Tal vez las relaciones sentimentales no sean, no estén en su mayor apogeo. Ahora, por ejemplo, tenemos que buscar la estrella número dos, que también es una estrella de desastres, y está justamente opuesta al cinco amarillo, lo cual vuelve la zona del noreste también una zona muy complicada, muy difícil. Pero, pues recuerda que tenemos también zonas positivas, como por ejemplo la estrella número cuatro. La estrella número cuatro es la estrella del amor. Ay, el amor, el amor, la estrella de las relaciones sentimentales, ahí está la flor de melocotón, y entonces esta estrella llega al norte este año, donde justamente estamos terminando una época muy difícil, ahora llega la estrella número cuatro. Otra estrella que también es muy benéfica es la número nueve, y se encuentra en el noroeste. Estas zonas van a ser bendiciones para situaciones económicas y situaciones de bonanza, de buena fortuna. La estrella número tres también es una estrella benefactora, y está al sur. Bueno, todo esto te lo voy a estar platicando a lo largo de este tiempo, conforme nos vayamos acercando. Tenemos todo diciembre para hablar de los cuatro pilares, y después tenemos todo enero, para que yo te cuente tantos detalles que vienen a partir del dos mil diecinueve con el año del cerdo, que es un año verdaderamente intenso, muy interesante, muy apasionado, muy, muy, muy antojadizo, muy oink, oink, como quien dice. Ok. En pocas palabras. Y bueno, te recuerdo, te recuerdo que hoy tenemos un fabuloso hashtag, y tenemos un regalo muy, muy bonito. Este regalo me encanta, de verdad, me gusta muchísimo este regalo, porque puede ser cualquiera de estos dijes que son nuevos, son dijes de caballero. Y luego están diciéndome siempre que no le damos la oportunidad a los hombres de ganar, o las mujeres ya empiezan a decir, oye, pero si me lo gano y es de hombre, pues regálaselo a tu puchunguito, a tu postrecito, a tu novio, a tu marido, a tu amigo fiel, como Buzz Lightyear. Sí, eso iba a pensar, en Toy Story. Oye, hoy traes un ánimo contagioso, ¿eh? Me he tomado café. Sí, sí, desde ayer nos debes el café, ¿eh? Tu ánimo está súper contagioso. O también se lo puedes regalar a tu papá, también se lo podrías regalar a tu suegro, fíjate. Por ejemplo, insisto que cualquiera de estos, para que lo tomes con mayor discreción, bueno, pues puedes simple y sencillamente ponerle un arito de estos de llavero, y funcionan increíble, porque la verdad es que no se van a dar cuenta que son protectores, pero se lo pones a lo mejor a las llaves de la casa, o se lo pones tal vez a las llaves de su coche, y esto va a hacer que estas personas estén completamente protegidos. Ojo, no lo cuelguen en el retrovisor del carro, en el que va por dentro, en el interior. Ajá, sí. En donde estás viendo, hacia atrás, no lo cuelguen. Hay gente que suele colgar este tipo de protecciones, por favor, no lo hagan. ¿Por qué? Porque nos va a traer una energía diferente, nos va a traer una energía de choque, en lugar de ser una energía positiva. Así que, bueno, vamos a ver entonces quiénes son las personas que... ¿Quiénes son las personas? No, la persona que felizmente se va a llevar este regalo. A ver, Sahara, quedamos que es una bomba, pero tienes que darle toda la intención y toda la buena vibra para que esto funcione como tiene que ser. Arráncate. Bonito reloj tienes, ha de ser de marca. Otra vez. Bonito reloj tienes, ha de ser de marca cara. Por eso dicen tus amigas que a ti nunca se te para. ¡Bomba! Pero ese sí fue una bomba. Oye, ¿se lo dedicaste a alguien en especial? No. Ah, por cierto, les invito que si tienen bombas que se puedan decir en este horario, por favor, no. A ver, dilo, por favor, en tono más yucateco. Ya tengo aquí a la ganadora, pero dilo, por favor. Bonito reloj tienes, ha de ser de marca cara. Por eso dicen tus amigas que a ti nunca se te para. ¡Eso! ¡Bomba! Me gusta más cuando lo dices en tono yucateco. Y bueno, ya tengo aquí a la ganadora, que es Ira H. García. Ira, Ira. Ira H. García. Dice, yo soy creativa cuando llega diciembre en general. Yo soy del 9 de febrero de 1987. Y mi esposo del 20 de febrero del 83. Mira, Ira H. García. Anótalo bien. Ira H. García. Porque eres la feliz, la feliz ganadora de uno de estos tres. Uno de estos tres puedes elegir. Y bueno, pues aquí lo único que necesitas es venir a Fernanda Islas Boutique, a la calle 21, número 102, letra B, por 2022. O directamente contactar a Boutique Online para pasarle tus datos. Y ya te haremos llegar este fantástico, este fabuloso regalo. Recuerda que es de esta maravillosa colección que tenemos de protecciones 2019 de caballeros. Y bueno, pues espero que le guste, le guste mucho a tu pareja. Están muertos de la risa con tu bomba del día de hoy, ¿eh? Hay alguien aquí que dice, oh, o sea, hay gente que se está asustando y hay gente que dice, oh, y otros que están atacados de la risa. Vamos a poner bombas yucatecas sin, sin límite. A menos que sea una palabra grosera, pero pues esto es como el camión. A veces da parada y a veces no, ¿verdad? Así es. Bueno, pues llegamos al final de esta transmisión. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Sahara, como al público que nos está acompañando. Y también agradezco a las personas que nos escuchan a través del podcast. Recuerden que estamos en horario corrido desde las 9, desde las 9.30 hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados estamos en horario especial. Este horario especial que está relacionado con las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tú puedes venir y te podemos hacer en cualquier momento una consulta de 3 preguntas completamente gratis. Y también recuerda que hoy es martes de plática. Por aquí nos vemos en punto de las 8 de la noche. Yo soy Fernanda Islas. Que tengas un excelente día. Sale, bye. Shopee.